Vamos a iniciar con las noticias destacadas, la magistrada Blanca Alfaro, magistrada del Tribunal Supremo Electoral, hizo un llamado al presidente electo Bernardo Arevalo para que pueda retomar el proceso de transición de gobierno por responsabilidad política y también por compromiso con el pueblo de Guatemala. La magistrada Alfaro se mostró sorprendida tras enterarse que el presidente electo suspendió las comisiones y pláticas de la transición de mando, pues indicó que las nuevas autoridades tienen que conocer que van a recibir a partir del 14 de enero del año entrante. Y pues nosotros principalmente lo que llamamos es a la reflexión que el señor presidente electo, don Bernardo Arevalo, pues puedan retomarlas porque es un compromiso muy grande con el pueblo de Guatemala. Este 15 de enero nosotros los guatemaltecos pues vamos a disfrutar de esa alternancia del poder con la señora presidenta electa y pues lo que esperamos es que con la madurez política sabemos que no es fácil para él, para su equipo. No es fácil tampoco para el pueblo de Guatemala, no es fácil para las autoridades porque es de reconocerlo, tenemos una polarización muy triste y muy dolorosa para el país, pero el pueblo de Guatemala espera de él hoy esa madurez política y sobre todo pues esa confianza en que puedan seguir sentados en una mesa las autoridades actuales y las autoridades que en el mes de enero tomarán esa gobernanza y que lo hagamos por respeto a la población.